Música Me permito darles la más cordial bienvenida a nuestra Cátedra Prima del semestre Agosto 2016. Damos la bienvenida al señor Joan Antoni Melekatana, nuestro invitado de honor esta mañana. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la Universidad por haberme invitado a compartir este tiempo de plática, pero también de charlas. Espero que al final podamos hacer un amplio coloquio porque lo importante no es solo lo que yo pueda decir, sino lo que entre todos podamos crear. Se está educando, se está preparando para el egoísmo. No se le llama así. Se habla para la competitividad. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en decir que hay que competir y que hay que buscar el beneficio personal? Lo que tenéis que hacer los jóvenes es descubrir cuáles son vuestras capacidades. ¿Quiénes sois? Porque no lo sabéis. Hay que dedicar mucho tiempo a esto. Por eso tenéis que estudiar, pero no solo de la facultad. Estudiar, leer, dialogar entre jóvenes con adultos, viajar, buscar un sentido trascendente de la vida, dar sentido a la vida. Y que cuando llegue el final de la vida, que nos va a llegar, esto hay gente que se olvida, podáis decir, he hecho algo que vale la pena. Si no dedicáis un tiempo diario al silencio, a la meditación, al trabajo espiritual interior para encontraros con vosotros mismos, no vais a poder afrontar las dificultades que vienen de fuera. El mundo de fuera es tan poderoso que nos arrastra. El mundo puede cambiar. Aquí lo que parece que es imposible solo depende de la voluntad. No existe la utopía. Cuando uno se compromete, la utopía se convierte en realidad. Yo os invito a que no tengáis utopías. Que tengáis ideales, que os comprometáis con ellos y ayudéis a cambiar esta sociedad porque lo necesita. Los adultos no lo hemos hecho muy bien. Nos podéis criticar, pero la responsabilidad es que os pedimos que ayudéis a que esto sea mejor y que os comprometáis con el futuro social y medioambiental de este mundo.